Bienvenidos a Vive la EMA, la clase de 2021, el programa de la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA, que pertenece al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, que lidera la Alcaldía del Ingeniero Juan Carlos Cárdenas de Reyes. Y a todos ustedes les damos la bienvenida y los invitamos para que no se despeguen, porque hoy vamos a aprender acerca del dibujo y el muralismo gracias al área de Artes Plásticas. Y por eso los dejo con la grata compañía del artista formador, Francisco Sánchez. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de dibujo y vamos a hacer una clase como la que impartimos acá en la Escuela Municipal de Artes. Vamos a hablar de la imagen y de esos elementos que la constituyen. En primera instancia tenemos el punto como el elemento primario de la imagen. Este tiene, de acuerdo a su ubicación en el plano, tiene una característica especial. Por ejemplo, acá lo tenemos centrado y nos da una sensación de equilibrio. Cuando sube el punto nos va a quedar una sensación de inestabilidad y cuando baja tenemos una sensación más de reposo. Con esto podemos hacer imágenes teniendo en cuenta su ubicación, la superposición, como la podemos ver acá. Por ejemplo, acá estamos superponiendo diferentes puntos donde diferenciamos también los tamaños y por color también. Acá pues estamos usando una paleta cálida que nos da una sensación diferente a esta que es una superposición que lo estamos haciendo con una paleta fría. O sea, aquí tenemos una composición de superposición, pero que los tamaños de los puntos se están volviendo un poco más pequeños y creamos un espacio diferente. Un referente importante de este elemento está usado en el creador del Op Art, Víctor Basarelli, que es el arte óptico. El segundo elemento que vamos a trabajar es la línea. La línea vamos a trabajar desde dos componentes, desde la línea orgánica y desde la línea geométrica. La línea orgánica es aquella que está implícita en la naturaleza. Cuando nosotros vamos a dibujar un árbol, una hoja, un río, tenemos este tipo de línea que es mucho más orgánica. Y la línea geométrica, cuando vamos a dibujar un bodegón sobre una mesa o diferentes cosas geométricas que tenemos en la casa, un libro, un cuaderno, etc., lo podemos representar con este tipo de línea. Uno de los pintores importantísimos que utiliza este tipo de línea es Joan Miró. Toda la obra de él, o la mayoría de su obra, tiene este tipo de componentes. El otro elemento que nos acompaña dentro de la composición de la imagen es el plano. El plano está dado tanto como masa, o sea, una mancha de color, o como línea de contorno, como en este caso. Tenemos planos también, son orgánicos y planos geométricos. Ambos pueden cambiar y hacen parte de cualquier imagen que nosotros hagamos. De aquí pasamos a la parte de los valores tonales. Estos valores tonales son importantes porque son los que nos da la interpretación de una imagen tridimensional, donde usamos la luz como un componente visual importante aquí. Tenemos, en esta escala de valores, tenemos tonos altos, tonos medios y tonos bajos. Dice ser de los altos, digamos, cuando tenemos la mayor incidencia de luz. Aquí utilizaríamos los valores medios y bajo cuando está el elemento en la sombra. Ahí formamos una imagen tridimensional utilizando estos elementos. Otro de los elementos importantes es la composición y es la forma como colocamos los elementos para dibujarlos. No hay que colocarlos de cualquier manera, es como los organizamos. Los podemos organizar superponiendo, teniendo, si el elemento es muy geométrico, podemos utilizar este tipo de retícula. Si el elemento es un poco más orgánico, podemos utilizar este tipo de retícula o podemos componer con los dos elementos. Esto es importantísimo porque es la forma como vamos a ver las cosas después de que dibujamos. Uno de los referentes importantes que constituyen la imagen y que tenemos presente acá es Kandinsky. Él nos habla un poco en un libro que se llama Punto y Línea sobre el Plano, el cómo utilizar los diferentes elementos del dibujo. Es importantísimo como un referente de un artista. Todos estos elementos que pertenecen a la imagen los vamos a utilizar en un dibujo a escala mayor. Ya vimos los elementos de la imagen. Ahora vamos a ver cómo pasamos un dibujo pequeño a un mural. Atrás tenemos un mural donde aplicamos los conceptos básicos de la imagen. Ahora vamos a aprender cómo pasamos de un dibujo pequeño a este mural. Lo primero que tenemos que hacer es medir la pared a donde va a ir el mural. Luego lo proporcionamos a la hoja donde hacemos el boceto. Enseguida lo que podemos hacer es dividir en una ley de tercios, o sea, por horizontal y vertical en tres partes para poderlo pasar proporcionalmente al mural. Aquí ya hacemos el dibujo donde también están aplicados todos los elementos del dibujo. Acá tenemos líneas orgánicas, tenemos los puntos, tenemos los planos, tenemos zonas grandes de planos también en este costado y por acá también tenemos algunos otros planos. Esto es lo que vamos a pasar al mural que está atrás y por eso se mantienen las líneas que están ahí. En esta última parte vamos a ver cómo pasamos de este dibujo al mural. Vamos a tener en cuenta las divisiones que hicimos en la ley de tercios que las representamos acá con estas líneas. Y vamos de cada cuadrito que tenemos acá lo vamos a representar en esta pared. En el caso del ave está exactamente en el mismo lugar que está en este dibujo. Tenemos acá los elementos gráficos que ya vimos antes. Tenemos la línea orgánica, tenemos los planos, tenemos los puntos y un elemento fundamental de la composición que habíamos hablado de ley de tercios, que esta parte es la parte más llamativa. Y aquí tenemos todos los elementos que son visualmente más fuertes con respecto a toda la imagen. Ahora vamos a ver cómo quedaría quitando las líneas de guía. Este es el resultado final de este dibujo. Ahora los invito a que en su casa utilicen la tiza como un elemento más de dibujo. Yo pensé que sabía de dibujo, pero hay tanto por aprender, conocer y sobre todo por practicar que no me quiero perder ni un solo minuto de todo lo que tiene por enseñarnos el maestro Francisco Sánchez. Los invito a una pausa, pero al regreso vamos a conocer un ejercicio práctico que va a realizar una estudiante EMA utilizando los conocimientos adquiridos en la escuela para crecer laboralmente. Ya volvemos. ¡Oh, yeah! ¡Vive la EMA! ¡Viva! 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 Hola, soy Fanny Mogollón, diseñadora de interiores y desarrolladora gráfica de proyectos de arquitectura e ingeniería. Actualmente soy estudiante del programa de artes plásticas y aplicadas en la EMA. Llegué a la escuela con la intención de conocer más sobre el color, aprender la teoría, aprender de los artistas y de su paleta de color. Y me encontré con una nueva línea de trabajo, lo que es la pintura y el dibujo. Esto ha complementado los conocimientos del diseño y me ha permitido ser más creativa e innovadora en las propuestas del diseño interior. Hoy quiero compartir una de las aplicaciones del arte en función al diseño interior. Los invito a que me acompañen a realizar el siguiente mural. Bueno, para realizar el siguiente mural necesitamos de unos pasos. El primer paso es la planeación del diseño. Aquí elaboramos unos bocetos que le presentamos a nuestro cliente para que él nos apruebe el diseño y empecemos a trabajar en él. El segundo paso es, ya aprobado el diseño, nosotros vamos a elaborar las siluetas para pasar de una escala menor a la proporción del espacio. En este caso hicimos unas siluetas en forma de hojas, en dos estilos de hoja. Estas siluetas se elaboraron a escala con material en papel de cartulina, dando las áreas y las dimensiones que tenemos para trabajar. Este muro tiene un área de 6 metros por 2.30 de altura. Con el tercer paso ya nos involucramos en las mezclas del color. Va a ser el protagonista nuestro matiz verde. ¿Por qué? Por la sensación que nos genera dentro del espacio. En esta área comercial tenemos un estilo con tendencia industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos materiales que están compitiendo dentro del lugar, que es el cemento y los metales. Por eso vamos a lograr que con el color creemos una sensación sutil y armónica dentro del espacio. Cuarto paso. Vamos ya con nuestras siluetas a trasladar esta imagen al mural. Y con pincel en mano vamos a trabajar a delinear todos estos contornos para que nuestra protagonista en la línea nos genere esa sensación sutil y nos dé los trazos de color. Bueno, ya tenemos terminado nuestro mural. Ahora vamos a reinstalar todos los elementos como espejos, sillas y mobiliario para entregarle a nuestro cliente. Los invito para que veamos un poco más de este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal ese mural de 25 metros? ¡Gracias! Increíble, ¿verdad? Bueno, si lo tuyo son las artes plásticas, recuerda que la EMA tiene para ti el técnico laboral en artes plásticas y aplicadas. Y después de la pausa conoceremos cómo el trabajo colectivo nos ayuda y nos impulsa a salir adelante. Ya volvemos. Hola, les traigo una noticia que les será de mucha utilidad. Acompáñennos. ¿Sabías que la Agencia Surcoreana de la Sociedad de la Información Nacional donó a los bumangueses el Centro de Acceso a la Información? El IAC tiene increíbles espacios en el primer y tercer piso del Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bucaramanga. Te presentamos algunos servicios. Sala de Consulta con 29 computadores. Sala de Capacitación con un tablero inteligente. Dos salas de Proyección Audiovisual hasta para 26 personas. Colmenas Multimediales, 8 individuales y 8 grupales. Sala de Innovación hasta para 36 personas en trabajo colaborativo. Sala de Discapacidad con equipos que se adecúan a tus necesidades. El Centro de Acceso a la Información y sus espacios están disponibles para que traigas tus proyectos o ideas como talleres virtuales de inclusión e innovación. Pilotos de tecnología en expresiones artísticas y rutas audiovisuales. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el Centro de Acceso a la Información. ¿Qué estás esperando? Regresamos a Vive la EMA la clase 2021, el programa de la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA. Y por supuesto del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales o conocer toda la información a través de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Y bueno, vamos a conocer acerca de ese trabajo mancomunado que se viene haciendo en el área de Artes Plásticas. Hola a todos, mi nombre es Carlos Fernando Rueda, soy el líder del programa de Artes Plásticas y Aplicadas de la Escuela EMA. Hoy me gustaría que habláramos un poco sobre aquellos aportes que genera el arte a nuestras vidas. Está como muy claro dentro de nuestro campo todos los esfuerzos que hacemos por ser artistas, por participar activamente de las artes. Muchos generamos unos esfuerzos económicos, otros generan esfuerzos dentro de otras áreas paralelas a su educación. Y me gustaría que habláramos un poco de esos aportes que genera el arte en nuestras vidas. Cuéntenme un poco cómo ha participado el arte dentro de su vida cotidiana, qué aportes ha traído, qué espacios ha tocado. Un poco tú, Fanny, en tu caso, cómo se manifiesta el arte. Bueno, la experiencia en esta formación artística con la escuela para mí ha sido maravillosa, porque me ha permitido reencontrarme con esas emociones. A través de las mezclas y el color, a través de la pintura, del dibujo y de la historia, han sido como esa herramienta que me permite ser más creativa, me permite arriesgarme más en un diseño. Y algo sumamente importante, maestro, ha sido que ha sanado, ha sanado áreas de mi vida personal, me ha ayudado a aquietar pensamientos. Es un encuentro conmigo misma. Eso es lo que ha hecho el arte conmigo. Y tú, Francisco, cuéntanos un poco qué rol ha jugado el arte dentro de tu vida. El arte ha sido fundamental. Considero que el arte cambió absolutamente mi vida. La forma de ver las cosas, el acercarme a otros mundos, el llegar a ser docente de dibujo, el llegar a ser ilustrador, el llegar a ser pintor, hacer exposiciones tanto acá como fuera del país, trabajar con diferentes editoriales. Todo ese es un mundo que me lo hizo llegar el arte. Me sanó mi vida, me ayudó en toda mi parte económica, pude levantar una familia a través del arte. Entonces, considero que ha sido un cambio fundamental. Y los invito a que se acerquen al arte. Creo que todos tenemos como esas posibilidades que nos ayudan a sanar también un poco nuestras vidas. Y esas necesidades de manifestar tantas emociones y tantos pensamientos inconclusos o muy concretos que pueden manifestarse desde allí, ¿no? Desde diferentes lenguajes, desde diferentes técnicas. Sí, digamos, hay como dos campos en los que yo he manejado, que es la parte de la ilustración, que es la parte comercial a la que se hacen trabajos por encargo. Y está la parte de la pintura que es la parte más íntima, que es lo que yo quiero hacer, que no está sujeto absolutamente a nada, sino solamente a mi criterio. Mientras que la otra está más sujeto al campo comercial, a lo que quieren los editores. Entonces, pero a su vez todo está unado al campo del arte, ¿no? Todo está como un hilo conductor y es el arte. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos por compartirnos estas experiencias que han obtenido desde el arte. Muy importante que pudiéramos conocer un poco sobre los valores innatos que trae esta práctica profesional o técnica. Los invitamos para que puedan conocer más sobre nuestra escuela, vincularse a nuestro programa de artes plásticas y aplicadas, en donde, por supuesto, están todos invitados. Allí podrán experimentar técnicamente diferentes manifestaciones y lenguajes del arte. Y acompañarnos, por supuesto, dentro de este maravilloso mundo de conocernos, de comunicarnos y de expresarnos mediante tantas técnicas posibles. Aquí los esperamos y bienvenidos. Y llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden que pueden continuar conociendo todo el contenido a través de nuestras redes sociales, arroba imstbga y también arroba emabucaramanga. A todos ustedes, gracias por acompañarnos a ser parte de esta creación que realiza el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Alcaldía de Bucaramanga, liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos vemos el próximo fin de semana. Feliz día para todos. Hola a todos los usuarios de la sala de discapacidad de la Biblioteca Gabriel Turbay. En estos momentos les tengo buenas noticias. Llegaron nuevos ejemplares de libros en braille en nuestra colección. Aquí en la sala existen 257 libros y pues en este momento les voy a dar algunos títulos de los libros que pueden ustedes disfrutar en sus casas. El primero es Cuentos y leyendas de amor para niños. Otro libro que les traigo acá es El patito feo. El siguiente es Del ajo a la yerba mora ABC medicinal. Y el último que pueden encontrar es El tesoro de Quilcacé. Entonces, para ustedes poder solicitar estos libros en sus casas, deben primero registrarse en la Biblioteca Gabriel Turbay para poder acceder a estos servicios.